Por esto es especial el nuevo embarazo de Haki Bracamontes. Si bien este es el cuarto embarazo de Gackelin Bracamontes, este es muy especial para la conductora por muchas razones, no solo porque está esperando dos bebés. Primero que nada hay que decir que tanto ella como su esposo, Martín Fuentes, sueñan con que alguno de los pequeños sea niño, pues hasta el momento solo han tenido tres menas, Mini Haki, Carolina y Renata. Sin embargo, han dicho que, si vuelven a tener niñas, ellos serían igual de felices. Por otro lado, este embarazo doble es especial para Haki porque es el segundo que tiene así, pues en su primer embarazo iba a tener mellizos, pero por problemas respiratorios el pequeño Martín falleció, aunque Mini Haki sí logró crecer sana y fuerte. Estoy muy emocionada, agradecida con Dios, con la vida por este regalo tan grande. Obviamente nerviosa. Cuando me enteré, sí me dio mucho miedo por la primera experiencia que tuve con mi bebito que no se quedó con nosotros en este mundo. Entonces, cuando escuchas son dos, yo dije no, debe haber un error punto. Y no estaba Martín conmigo en ese momento, y sí fue un shock muy grande, pero ahora ya pasaron los días, y ya voy asimilando todo esto y estoy muy contenta y emocionada, dijo Gackelin en entrevista con el programa El Rojo Vivo. Eso sí, la conductora comentó en entrevista con la revista quien que este era un embarazo de alto riesgo, por lo que tendrá que bajar su ritmo de trabajo a pocas semanas de haberse unido como artista exclusiva a las filas de Telemundo. Es un embarazo de alto riesgo. No puedo estar corriendo de un lado para otro, no puedo estar trabajando a full. Tengo que estar tranquila pensando en mis bebés y en mis hijas, señaló Bracamontes. Así que, por el momento, no sabemos en qué proyecto participará Haki, quien recientemente estuvo en el programa Viva el Mundial y más. Lo bueno es que, a diferencia de sus anteriores embarazos, la mexicana no ha tenido los terribles síntomas matutinos, como vómitos o náuseas, aunque sí se ha sentido un poco débil y cansada. Y aunque sabemos que cada embarazo es diferente, este seguro será muy especial para Gackelin, quien está en posibilidad de tener al niño que tanto han anhelado ella y su marido. Ojalá así sea. Porcelef.mx, 18 de julio de 2018. Si te gustó dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para ver las mejores noticias.